La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura, en el marco de los servicios de vigilancia y control para prevenir y perseguir la extracción de aguas subterráneas y el vertido de residuos, han desarrollado en San Javier la Operación Copito, en la que ha resultado investigado el propietario de una explotación agrícola, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de dos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La operación, que aún continuó abierta, se encuentra enmarcada en los planes operativos MISU-2 y 30 días en el mar, ambos desarrollados por la Benemérita para luchar tanto contra la extracción ilícita de agua como contra los vertidos contaminantes. Las actuaciones se iniciaron en el pasado año, cuando efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, y de la Confederación Hidrográfica del Segura, hallaron una desalobradora con un depósito subterráneo en el interior de una nave de una explotación agrícola de San Cayetano, término municipal de San Javier. Los agentes realizaron un muestreo del contenido del depósito subterráneo y fruto de su análisis se constató que era altamente contaminante. Además, el depósito estaba sin impermeabilizar, por lo que el contenido del depósito se vertía directamente al acuífero cuaternario del campo de Cartagena.